Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de AboLights. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer patch de una personalidad genérica. Para hacer patch de una personalidad genérica lo primero que tenemos que saber es el tipo de máquina que vamos a utilizar. En este caso vamos a poner un ejemplo con un par led y un par led que además tiene seis canales de MX. En este caso el primer canal sería intensidad, el segundo rojo, el tercero verde, el cuarto azul, el quinto blanco y el último sería de strobo. Entonces con esta información lo que podemos hacer es entrar en patch vamos al menú patch, entramos en fixtures y vamos a escribir generic. Le damos a generic, nos va a traer esta opción directamente y aquí vamos a buscar el tipo de máquina con el que estemos utilizando. En este caso hemos hecho una máquina de RGBA W de seis canales. Aquí está. Y ahora nos va a preguntar el orden de esos canales. Bueno pues la X sería genérico, en este caso vamos a utilizarlo genérico, el resto de canales como posición quedan asignados automáticamente por defecto y nada, le seleccionaríamos aquí, le decimos la cantidad que queremos pachear, en este caso uno y ahí lo tendríamos. Una cosa importante que sí que hay que destacar es que este tipo de máquinas, las máquinas genéricas, de momento no están activas en el visualizador. Entonces si abrimos ahora el visualizador veis que no aparece nada. En futuras versiones lo vamos a incluir, en esta versión todavía no está. Así que bueno, este es el vídeo de hoy, espero que os sirva a todos, un saludo y muchas gracias.